En Costa Rica, considerado como el país más feliz del mundo, el acto de vivir constituye para muchas personas un desafío permanente. Estamos hablando de 302 casos en el 2014, de los cuales 250 fueron varones y 52 fueron mujeres. Es una emergencia en cuanto a buscar soluciones por lo que está ocurriendo. La persona que es víctima de violencia o de agresión a nivel laboral, estamos hablando de que ya no es solamente centrarnos en un problema mental, un problema de salud, estamos hablando de que se suicidaron 24 niños menores de 14 años, o sea que ya un niño esté optando por la muerte, son cosas que desde ahora tenemos que pasarle un poquito más de atención.